No, ahorita se mueve Y de ese cabrones si me ven manejar Con los que me junto Con un Nike no quebrando unos puntos Puro cholo loco, empaca cromo Y te llenamos el saco de plomo ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk in this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk in this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk in this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? I walk in this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? No le pongo mente a estos pendejos No voy a gastar tiempo, yo te dejo, yo no te juego Mira, mis dos cañones ¡Tú por los cabrones! Traiganme la acción, yo les traigo atacazón Mis palabras son, ataque sin razón Pa' tu satélite visión Enseñaste un violentaciclón Hago un ejemplo de todos los pendejos Y te dejo, y te dejo todo chueco La chota entró a mi cantón Un matón, narcopistolón Cúbrete wey, o te mato Hoy te siempre quebra el mazo Asiso mato, no quise a matarlo Pero si lo hizo Cuerpo en el piso Te dejo todo chueco Cómo te puedo hacer entender 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 La camarógrafa oficial del Tour Laguna 2007 Magnolias Downhill Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotros ya tenemos tiempo haciendo estas cosas! ¡Ya tenemos ya práctica ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!